¿Qué es la Feria del Libro 2016? Los tomaron a posta y siguieron todos los segundos sábados de cada mes, se juntan y ponen su stand en la Plaza del Inmigrante, es donde conocemos la maquinita del tren, esa es la plaza donde ellos se instalan y con un gasebo blanco, bueno están muy identificados, tienen toda la identificación correspondiente y siguen con ese intercambio de libros, gente inclusive que se pone a leer ahí, es muy grata esa experiencia. O sea, este año siguiendo con esa actividad en lo que es el contexto de la Semana del Libro, el día 15 van a estar con cuatro stand en la ciudad de San Rafael, uno en la Plaza San Martín, otro en la Biblioteca Mariano Moreno en la vereda, otro en la Plaza del Inmigrante y el cuarto en el kilómetro cero. Son como dos objetivos paralelos, uno la difusión de la lectura en San Rafael, otra es la difusión de la carrera, porque es una de las tantas actividades que un técnico en gestión sociocultural puede llevar adelante. Y quiero recalcar esto, esto sale de los alumnos, fue una idea que ellos trabajaron, han organizado todos de los alumnos, este año tienen la coordinación de los profesores de práctica de primer año y los profesores de práctica de segundo año. El protagonista principal sos vos.